Hola que tal amigos de YouTube, buenos días, buenas tardes y buenas noches bienvenidos nuevamente a mi canal Aprende con Gibson en esta oportunidad te voy a decir 5 cosas que todo maestro debe conocer vamos a ello muy bien muchísimas gracias por quedarte en este video y si esta es tu primera vez en este canal no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés al día con todos los consejos que voy a preparar solo para ti y antes de empezar con estas 5 cosas que todo docente debe conocer te quiero invitar a que te quedes hasta el final de este video porque allí te voy a mostrar la forma de obtener los pdf de 2 libros que tengo para ti totalmente gratis, te voy a dar la recomendación para que lo obtengas totalmente gratis uno que habla sobre motivación y el otro que de cómo enseñar inglés a niños pequeños así que quédate hasta el final de este video para que sepas cómo hacerlo lo primero que debes saber es que si tienes algún tipo de duda pregunta, busca la información, no tengas temor de preguntar ahora un problema común tanto en maestros nuevos como en los ya experimentados es encontrarnos con dudas sobre cómo deberíamos hacer las cosas o cómo deberíamos impartir un tema específico esto a la hora de presentarse circunstancias diferentes o difíciles a las que estamos acostumbrados a realizar en nuestras aulas de clase pero te recomiendo que en este caso no tomes decisiones apresuradas y metas la pata en su totalidad pregunta a tus colegas, no tengas el miedo maestros de tu propia escuela consulta a otros profesores que ya tengan información para que te den ciertas recomendaciones en el caso específico que quieres tratar las probabilidades son de que el 90% de los casos te encuentres con alguien que ya ha pasado por algo similar ¿de acuerdo? a lo que tú estás viviendo en este momento y ten la seguridad de que ningún otro maestro quiere que tú falles busca información, dice a tus colegas que tengas en la institución colegas que conozcas de otras y a través de los medios digitales como esta vía a través de internet, a través de YouTube en este momento que me estás observando busca la información antes de cometer los errores lo segundo que debes saber es que no eres amigo de tus estudiantes ambos deben ganarse el respeto mutuo esto es vital recuerda que nosotros no estamos en el aula para tener amistades con nuestros estudiantes eso es contraproducente eso nos trae muchas más situaciones desfavorables que las positivas que nos puedan generar recuerda que a la larga el estudiante va a tratar de buscar un beneficio propio y no el que te va a ayudar a ti es muy común que en muchas ocasiones también nos queremos tratar de pasar como el profesor cool del salón o de la institución y tratamos de hacer amigo de todos nuestros estudiantes sin embargo, debes recordar que ni tú ni los estudiantes están exactamente en la escuela solo para hacer amistades esto puede suceder entre ellos y nosotros con nuestros colegas por supuesto, pero esta relación de estudiante a profesor debe estar lo suficientemente equilibrada y no que surja una relación de amistad todos nos merecemos nuestro respeto bien sean los profesores y los estudiantes en primera instancia los estudiantes deben saber que eres su profesor su docente esto de entrada y deben acatar todas las reglas y normas que tú como docente pongas dentro de tu salón de clases y por tu parte por supuesto que ellos son tus estudiantes eso nosotros los docentes debemos entenderlo y debes darle respeto que ellos también se merecen y por supuesto tomar siempre la opinión de ellos en cuenta esta relación de manera simbiótica por llamarlo de alguna manera debe fomentarse de la mejor manera con el respeto siempre el valor el respeto debe estar presente en todo este tipo de relación estudiante, profesor lo tercero que debes saber es que no estás a cargo totalmente y qué quiero decir con esto aunque dentro del aula puedas tener tú como docente la última palabra en las decisiones que se tomen tú tengas la decisión final por supuesto en realidad tu palabra no es la única que tiene la relevancia o la que importa en toda la escuela no confundas que tú pongas la regla dentro del salón con que existan ciertas normas o reglas fuera de él que son establecidas por tus superiores directivos coordinaciones y autoridades y autoridades de la institución además de autoridades fuera de la institución como son ministerios consejos educativos entre otros que puedan tener por supuesto la decisión final en ciertos aspectos educativos dentro de tu aula trata de no molestarte si en muchas ocasiones no estás de acuerdo con las ideas o las decisiones que se toman fuera de tu aula por personas adicionales es decir por autoridades y directivos trata de entenderlas de discutirlas con las personas adecuadas e incluso aprovecharlas en muchos casos finalmente busca hacer entender a los que puedas de por qué están mal trata de explicar tu punto de vista y si en todo caso tú tienes la razón trata de que todo el colectivo de la unidad educativa pues trata de entender los puntos y que los tomen en cuenta y quien sabe a la larga pues tú saldrás con la razón en este punto puede que lo consigas en muchos casos e inclusive te tomen en cuenta para inclusive redactar las normas y las reglas en el futuro trata de poner esto en práctica y verás que es mucho mejor que simplemente oponerte y tratar de llevar tu propia línea tenemos que tener un contexto equilibrado y escucharnos todos dentro del contexto educativo lo cuarto que quiero decirte es que siempre tienes que estar consciente de que vamos a cometer errores sí siempre se cometen errores como docentes si otro maestro te ha dicho que jamás ha cometido un error entonces hay dos opiniones en este aspecto en mi caso yo opino que siempre cometemos los errores y en mi caso particular te quiero decir que yo he aprendido más cometiendo errores que cometiendo aciertos ¿por qué? porque busco la información real busco toda esta información y todas las herramientas que me van a dar cuando cometes error para no volverlo a cometer y ahí aprendo muchísimo pero déjame en la cajita de comentarios ¿qué opinas tú de este tema? ¿de acuerdo? o en todo caso el profesor que te diga que no ha cometido error simplemente te está mintiendo o no es consciente de lo que hace en clase tal vez no lo hace por el simple hecho de saber que está cometiendo un error sino porque tiene una formación inadecuada en un tema específico y siempre lo ha abordado de esa manera sin saber que existe un error en lo que está impartiendo y los perjudicados serán nuestros estudiantes es por eso que el punto número uno de esta lista es crucial ¿de acuerdo? ahora todos cometemos errores algunas veces que son pequeños errores otras veces que son ¡guau! muy grandes descabellados estos errores no te dejes caer como dicen mis colegas mexicanos no te achicopales por esto simplemente busca la forma de mejorar busca la ayuda de tus colegas como dije anteriormente para que no vuelvas a cometer este tipo de faltas o errores lo importante es aprender de ellos imagina que tus estudiantes cometen un error siempre lo hacen por supuesto te apuesto a que siempre estás allí con tu vocación de docente a querer ayudarlos a querer buscar que ellos también entiendan que ese error lo pueden resarcir y que el error pues es parte de nuestra vida entonces como docentes tenemos eso de vocación y si nosotros lo estamos cometiendo vamos a ser nosotros como personas pensantes adultos y profesionales que somos en buscar las mejores formas de estos errores se minimicen ¿de acuerdo? y tal vez llevarlos a cero por supuesto ahora debemos aprender de estos accidentes que nos ocurren durante las clases también nos pasa que estamos cansados agotados en muchas actividades más al final de los años escolares y ciertas cosas pues se nos pueden pasar por alto y tenemos que siempre refrescar y adaptarnos para innovar buscar la información del día a día y adaptarse a los cambios es importante también ahora esto por supuesto para no volver a caer y esto es lo más importante podemos errar en un tema una sola vez pero vamos a buscar la forma de no volver a caer en el mismo error que acabamos de cometer lo quinto que te quiero decir es que veas a los padres como aliados y a la vez como posibles enemigos y esto suena fuerte lo sé puede sonar un poco fuerte para los padres que me están viendo en este momento y me están escuchando puede sonar un poquito insultante pero en muchas ocasiones y tú como querido colega docente también me puedes dar tu comentario si has encontrado esto dentro de tu escuela dentro de tu institución que has estado elaborando pues bien muchos padres también en sus comentarios en su actuar en su forma de actuar hacia con nosotros los docentes van un poco descabellados y dejando al lado la parte profesional y más bien actúan de forma inconsciente involuntaria o muchas veces hiriente e insultante y en ese aspecto nosotros tenemos que ser lo suficientemente capaces y en nuestra actuación debe ser lo más profesional posible para saber responder no con los mismos insultos sino de una altura lo suficientemente capaz de que ellos también entiendan que merecemos el respeto necesario así como nosotros se los damos a todos ellos un pequeño consejo es que es inevitable que en el futuro te encuentres con padres o representantes de familia que parecieran que en muchos casos tratan de hacer tu vida imposible tu vida de cuadritos durante el salón durante las clases perdón en ocasiones lo mejor es establecer cierto tipo de amistad o una relación un poco más cercana con otros padres que tienen una actitud un poco más relajada y de más colaboración una actitud colaborativa hacia las actividades de tu salón y por supuesto para que te ayuden a controlar al resto del grupo o a este grupo de padres que simplemente lo que quieren es tal vez que te tropieces en tu labor docente o hacerte caer en diferentes actividades o que caigas en una molestia y que explotes en una actitud para que les den a ellos la razón que en muchos casos no la tienen ¿de acuerdo? ahora de igual manera si crees que es muy complicado tratar con este grupo de padres pide ayuda a un colega pide ayuda a las autoridades de tu colegio también puedes acudir en las instituciones educativas del estado que están presentes y ellos también tienen departamentos para ayuda de este tipo de ocasiones ¿ok? esto te va a ayudar a moldar las reuniones o las juntas que lleves con ellos para que el tono se mantenga respetuoso profesional y las decisiones que se tomen sea lo mejor posible y cuál es esta conclusión es que sea del beneficio de los estudiantes por supuesto y de esta manera puedes aprender de la experiencia de tus compañeros y hacerlo mejor las próximas veces muy bien queridísimos amigos si este video ha sido tu grado por favor déjame un like así de gigante y por acá arriba te voy a dejar el video en donde te doy las instrucciones exactas para ganarte estos libros que he escrito solo para ti de este lado el libro de motivación en el aula y por acá el libro te doy estrategias para enseñar a leer a los niños en el idioma inglés geniales dale a este video que está acá para que vayas directamente y ahí te doy las instrucciones exactamente de cómo lo puedes lograr no olvides suscribirte y activar todas las notificaciones mi nombre es Gibson Morval y nos vemos en el próximo video hasta la próxima amigos